El Centro de Operaciones de Emergencia COE Esquipulas ante la cantidad de contagios y fallecimientos registrados por el Centro de Salud a la población en general hace saber que para salvaguardar la vida y la salud de todos los habitantes del municipio se deben mantener los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como lo son el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento social y evitar aglomeraciones en bares y cantinas, mercados, centros comerciales, hoteles, restaurantes, cafeterías, fiestas privadas, supermercados y en espacios abiertos. 2. Que las personas de acuerdo al rango de edad establecido por el Ministerio de Salud Pública deben vacunarse en la fecha indicada al momento de recibir la notificación correspondiente. 3. Que la Comisión de Monitoreo continuará ejerciendo su labor con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas establecidas y que de acuerdo con las disposiciones emanadas del gobierno tiene la facultad de sancionar o clausurar cualquier negocio que incumpla dichas disposiciones. 4. Que toda persona con resultado positivo y personas en contacto directo con personas positivas deben cumplir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Aislamiento para evitar transmitir la enfermedad a otras personas. 5. Acudir a cualquier servicio de salud al momento de presentar síntomas como fiebre, dolor muscular, diarrea, anorexia, pérdida del gusto y olfato para recibir asistencia médica. Este es el comunicado que han compartido las autoridades correspondientes por los medios oficiales este día 15 de junio del año 2021. Somos Esquipulas Televisión Información y Entretenimiento.